A menudo recibo la pregunta, Waldemar, ya tengo este riel de guía para sierra circular o quiero conseguirlo, pero ¿qué sierra circular manual funciona? Lamentablemente no existe una lista que me indique exactamente qué fabricante y qué modelo funcionará. Sin embargo, hay algunas reglas generales que puede seguir para encontrar exactamente el modelo adecuado. En primer lugar, hay que fijarse en la placa base. Ahora tienen una anchura total de 190 milímetros, así que yo no querría montar más que eso en este riel bajo ninguna circunstancia. Por lo demás, se puede decir que si el modelo tiene una mesa de chapa, entonces hay una probabilidad muy, muy alta de que funcione. Por lo demás, también puedes orientarte un poco en el diámetro de la hoja de sierra. Así, de 160 a 190 son las posibilidades más comunes. Si es más pequeña, también puede funcionar, pero depende de lo grande que sea mi mesa básica. Si es demasiado pequeña, por ejemplo, si tengo una de esas sierras circulares de mano de 10 centímetros de ancho, que a menudo se pueden conseguir baratas para cerrar laminado, lamentablemente no funcionará. Sencillamente no hay forma de arbolarlo todo. Tengo estas dos palancas aquí y tienen que ser fijadas a esta placa de metal de alguna manera para que funcione.